Pues Luis Miguel se iba a presentar en Mazatlán. Están pitando aquí al lado como si fueran a ir a pagar la copel. Espérate, o sea, ¿qué pitan? Si no se mueven, hay un chingo de tráfico. Si no se mueven, ¿para qué pitan? ¿Acaso van a ir a pagar la copel o qué? La gente aquí pita. O sea, aquí estamos en el montellamiento aquí en... Vean. No me gusta meterme para acá, pero aquí andamos. Bueno, porque vengo a comprar unas cositas aquí al centro. No tienen que me cierren. Luis Miguel se iba a presentar en Mazatlán. El día de mañana. La mamá de mis hijas y mi hija iban a ir. Y me habla mi hija. No vamos a poder ir porque por el desgáver que hay en Sinaloa. Y Luis Miguel canceló. Canceló Luis Miguel Mazatlán. O le cancelaron, no sé cómo se le echó. Pero... Vean todo lo que está pasando. O sea... Luis Miguel Mazatlán. Ya nada, Culiacampo está cancelado. Ahora, no sé si... No he visto si también la... 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 La expo... Las fiestas esas que hay en el Palenque, en la expo. La expo ganadera, ¿no? La expo ganadera, ¿no? La expo ganadera, o algo así. Este... También creo que ya la están cancelando, ¿no? Y cuando irá a parar todo esto en Mazatlán, en Sinaloa, en Culiacán, todo Sinaloa. ¿Quién sabe? Tan duras las cosas. Tan feas las cosas. Y nosotros, ¿a quién vamos? La máscara no me la traje, la dejé ahí en la casa. Ya ven que me da miedo salir. Tengo que salir con máscara, ¿vale, hijo? ¿Y? ¿Y? ¿Y quién preguntas tú? ¿Y el quién? Di, fuerte. ¿Y quién? Y el Rocha. ¿Y el Rocha? Aquí está Rocha. ¿Y aquí está con ustedes? Ahí, ahí está. Entonces... Que el Rocha le dé gracias ahorita... Le ha echado un cálculo a Didi, a Puff Daddy. De que es noticia internacional. Es noticia mundial. Es la noticia más sonada ahorita. Que ya se olvidaron de ir al Rocha a eso. Yo creo que eso que le hicieron a Puff Daddy... O sea, si tenía 20 años haciendo todas esas cosas que hacían... Iba a comprar ahorita aceite para bebé... No, hombre, ya no lo compro. No, hombre. No vaya a ser. Que ya vieron que por aceite, por bebé se lo llevaron. Entonces... ¿Por qué hasta ahorita? ¿Por qué hasta ahorita sacan a Puff Daddy las... Muy inteligentes. Son cortinas de humo. Toda la atención está hacia eso. Que a Rocha Moya le... Le dé bendiciones. ¿Por qué? Porque, pues... Hizo noticia mundial. Y Luis Miguel... Mi hija me va a ir llorando. Ya le dije... Le mandé un link. Le dije, mira hija... Con este link... Vas a abrir YouTube... Y vas a ver todos los éxitos de Luis Miguel... Y así cerquita. Tengo... Para que ibas ahí... Ya, mira... Ahí en el link... A gusto. Así que... Aquí seguimos en el amontillamiento. A ver a qué hora salimos de aquí. Nos vemos, mi gente.